Un acto delincuencial se convirtió en tragedia. Un campesino residente en la finca No Hay Como Dios, ubicada en la vereda Caño Rodrigo, jurisdicción de Becerril Cesar, asesinó a un presunto asaltante cuando pretendía abortar en dicha instancia agrícola. De acuerdo al reporte de las autoridades, el agricultor identificado como Joani Arturo Gómez Quirós asesinó de seis disparos de escopeta a Héctor Manuel Sandoval Teherán de Becerril Cesar, de 36 años cuando supuestamente se disponía a abortar un dinero, producto de la venta de una finca de su patrón. En el hecho se produjo una balacera en la que Gómez Quirós resultó herido en el hombro izquierdo. El supuesto delincuente realizó el acto vandálico en compañía de otro individuo que se dio a la fuga. El presunto asaltante fue inicialmente conducido a la clínica Medidón de Becerril, pero debido a la gravedad de las heridas lo remitieron a una clínica de Bellupar y en el trayecto murió. La inspección técnica el cadáver estuvo a cargo de miembro del CTI de la Fiscalía, quienes están a cargo de la investigación correspondiente de este homicidio. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.